La Guardia Civil ha intervenido más de un millón de euros en bolsas de basura en el aeropuerto de Barcelona. El dinero estaba oculto en el equipaje de dos ciudadanos chinos que pretendían viajar a Shanghái sin declararlo. Efectivos de la Benemérita encargados del control de equipajes detectaron grandes bultos en las maletas, disimulados entre ropa y bolsas de basura. Los dueños, de 26 y 27 años, eran vecinos de Valencia. A ambos se les entregaron mil euros como procedimiento habitual en estos casos en concepto de mínima supervivencia. El resto del dinero ha sido puesto a disposición de la Secretaría de la Comisión de la Prevención del Blanqueo de Capitales. Además, se instruyó un acta por la presunta comisión de una infracción administrativa a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. A continuación, la ley de prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Marchilo de Capitales y de la Financiación del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Blanqueo. ¡Gracias!